El otro día iba de viaje a la capital y era la primera vez que iba a conocer mi ciudad, la ciudad de Quito. Debía prestar atención al paisaje para ver cómo volver a casa ya que era la primera vez que viajaba solo. Pero el chofer puso Bumblebee, Kangaroo Jack y otra peli que la verdad recién me entero que es la secuela de otra peli. ¿Qué dirá de esta película? La película inicia viendo a los nietos de este ninja que no se ven para nada japoneses ni disciplinados. Se nota que son 75% gringos. Son derrotados por este ninja. No tenía. Ni siquiera te has acercado, Tum Tum. Eso es mentira. Aquella era mío, Rocky. Creo que el abuelo ha vuelto a ganar. Ellos quieren ir a Japón para entregar una daga que el abuelo en su niñez ganó en un torneo al ganador de ese torneo. O sea, no entiendo. ¿Se realiza un torneo cada 50 años? ¿Cada 50 años se da ese premio? ¿Qué se da el premio los otros años? Bien, pero el punto es que no van a Japón porque tienen un partido de béisbol pendiente el mismo día. Válgame las coincidencias. Bien, un ex compañero del abuelo quiere la daga del abuelo, así que manda a su sobrino que es un músico muerto de hambre que vive de la fortuna de su abuelo millonario, ex ninja, quien para nada sabe ninjitsu, a robarle la daga a un ninja. Entonces, es casi asesinado por tres guampos. A ver, una cosa. Primero, yo sé que en realidad un ninja no se vestiría así. O sea, eso no es Naruto. Pero, estoy seguro que el objetivo de usar una máscara es para que nadie te vea la cara. Y estos a cada rato la muestran. Después de unos momentos absurdos en el béisbol, el abuelo llega a Japón donde, no importa que no seas un ninja con años de experiencia, un choc en el auto te puede romper el cuello. Bien, se roban la mochila, pero el abuelo se equivocó de maleta y en lugar de llevarse la daga se lleva los caramelos del guambra, este llamado Tuntún. Después de que los niños supiesen que quería la daga de una manera poco convincente, hacen JTPH para comprar tres boletos de avión y llevarse la daga del abuelo a Japón. 1.364 dólares. Disculpe, ¿le parece mal el precio? ¿Qué haces? ¿Usted un pedazo de bestia? Oiga, yo no fijo los precios, solo soy una empleada. Procesaré la orden y sus nietos podrán recoger los billetes en el aeropuerto. Es una ruta. Ah, ¿sí? Pues sabe lo que es usted. Gracias, adiós. Tenemos que ponernos las filas, hay mucho que hacer. Yo escribiré una nota para papá y mamá. Me pregunto, ¿cómo pasas un cuchillo entre una maleta en el aeropuerto? Bien, gracias a que atrapan a un choro, llegan con el abuelo y se van al templo ninja donde uno de ellos se cola al full estilo de Cotens y Trunks. Una chica, una... Qué torpe soy. ¿Me ganó una niñita? Le ganó una niñita, así que aprenden más ninjitsu del que ya saben, a pesar de que se ve que la élite de los ninjas fue vencida por estos tres rewambras. Luego el ninja millonario se cola ahí y después de más los chistes, secuestran al abuelo ninja y a los nietos. Y resulta que la daga no era para promocionarse a personal o a ver si como nos hacen perecer, sino que era para abrir una vieja mina. A ver, el tipo es millonario y quiere más. Bueno, en fin, llegan al tesoro, pero como es una mina vieja se cae y el tipo le da un cargo de conciencia, se vuelve bueno, los chicos regresan con las justas a jugar béisbol. Por fin, eso fue tres ninjas al rescate. ¿Al rescate de quién? El abuelo no fue secuestrado hasta el final y nunca rescataron al abuelo, sino al revés. La historia es muy cliché, los personajes son estúpidos y gran parte es caricaturizada. Bien, eso es todo lo que diré. Gracias. Creo estar listo que te calles nerd, eres la chusma peor que he visto aquí, pero Gohan créeme, hombre fuerte de acción, serás tú. Pero solo tú.